Es mucha sensualidad y erotismo durante toda esta historia. No, a mí me dijeron Mauricio Honao, dije, firmo acá de una, por supuesto. Carlos Ochoa y sus novelas. Julián Cerati, Mauricio Honao, bienvenidos a mi museo de telenovelas. Qué gusto que estén acá conmigo. Primero quiero preguntarles cómo llega a sus vidas este gran proyecto de Perfil Falso. Bueno, a mí me llega, estaba yo grabando en México, me hablaron de Netflix, me explicaron la historia, un poco el personaje, cómo iba. Y de inmediato supe que era un reto bastante grande en mi carrera y dije, bueno, pues déjame leer un poco más, a ver hasta dónde me convence. Y me convencí de inmediato, o sea, fue algo que dije, tengo que hacerlo, definitivamente. Julián, ¿cómo fue? ¿Fue primero? ¿Fue primero que pálpito? ¿Fue primero que...? Cuéntanos cómo fue el orden. A mí me dijeron que estaba Mauricio Honao y dije, Nilo, ¿dónde firmo? Y dije, ahí firmo de derecho. No, fue primero. No sabíamos, no sabíamos quién iba. No, a mí me dijeron Mauricio Honao y dije, firmo acá de una, por supuesto. Pero cuéntanos, cuéntanos de verdad. Fue primero la primera vez, muy redundante, y fue antes de la segunda temporada de Pálpito. Yo ya me venía entrenando para la segunda temporada de Pálpito y salió esto bastante repentino. Y la verdad es que era una propuesta muy seductora. Ya van a ver por qué. En muchos sentidos seductora. Así que es muy interesante el proyecto. Bueno, Mauricio, cuéntame, ¿cómo es el personaje? ¿Cómo lo puedes describir? Mira, Adrián es Adrián Ferrer, es el nombre del personaje. Y pues nada, es un personaje que en cada capítulo van a saber muchas cosas de él, muchos misterios, muchas mentiras por parte de su entorno, ¿no? Que va a ir descubriendo él también en el transcurso de la historia. Y es un personaje que va a descubrir también mucha sensualidad y erotismo durante toda esta historia. ¡Guau! Se pone bueno. Julián, ¿cómo es el tuyo? ¿Cómo es ese personaje? Bueno, Inti también viene con muchas sorpresas. Es una suerte de camaleón. Es como... Tiene muchas personalidades adentro y muchos objetivos. Y también muchos secretos. Y se irá involucrando con el personaje de Adrián. Y el resto lo van a poder ver en Netflix. Bueno, Mauricio, cuéntame, para ti siendo colombiano, ¿qué significa para trabajar? Porque has trabajado en Televisa, en Telemundo, en proyectos internacionales, en Netflix. ¿Cómo ves esto? Porque estás demostrándole a grandes actores colombianos que sí se puede. Hay gente que está soñando con tener lo que tú tienes. ¿Qué puedes decirnos sobre este tema? Totalmente, sí. Este proyecto es muy especial para mí porque es la primera vez que trabajo en mi país, en Colombia. Llevo una carrera, pues sí, un poco más de 10 años donde he trabajado por fuera. Y entonces la pasé increíble trabajando con un equipo de producción de primer nivel. O sea, impresionante lo que se hace en Colombia. Con un equipo de actores también, con un cast impresionante. Entonces fue un proyecto bastante especial. O sea, me sentí muy a gusto. Julián, ¿cómo era detrás de cámaras? ¿Cómo era grabar? Cuéntanos un poquito, porque ahorita hablabas de mucha sensualidad y cómo eran esas escenas y en dónde las hicieron. Cuéntame todo eso detrás de él. Bueno, fue una producción que no tiene nada que envidiarle. Una producción de Estados Unidos, una fotografía espectacular. Ni hablar del elenco, del cast, las locaciones. Grabamos en Cartagena, así que fue hermosísimo porque estuvimos por las Islas Barú, que son preciosas, yo ya conocía, pero poder grabar ahí fue un sueño total. La dirección también, siempre nos cuidaron un montón. Había coordinadores de intimidad, entonces también todas las escenas un poco más jugadas siempre eran tomadas con mucho respeto, muy consensuadas, muy charladas entre nosotros. Así que fue muy especial, realmente. Fue de esos proyectos que todas las piecitas del rompecabezas se unen y funcionó muy bien. Cuando fluye, creo que son esos proyectos que después se notan en cámara, ¿no? Cuando hay que darle más vueltas a algo es porque hay que acomodar. Acá todo estaba en su sintonía. Mauricio, ¿qué sigue para tu carrera? ¿Qué proyectos vienen ahorita? ¿Vas a seguir en México? ¿Vas a estar en dónde? ¿Te gustaría de pronto volver a una telenovela, estar en una telenovela colombiana en un personaje que se emita en Televisión Nacional en Colombia? Mira, me encantaría. Como te digo, llevo muchos años trabajando por fuera. México es mi segunda casa. Incluso estoy en este momento en la Ciudad de México. Pero lo que dice sobre Colombia sí me encantaría. Y se está por ahí cocinando algo. Sí, hay como 10 proyectos. Ojalá que puedas llegar a uno. Bueno, Julián, ¿qué sigue para tu carrera? Porque siempre me sorprendes. Apareces cuando uno menos piensa en un súper proyecto. Todavía no lo sé, la verdad. Seguro se vienen cosas. Acá ahora estoy en Buenos Aires en este momento. De hecho, estoy con mi amiga. ¿Quién está por ahí? Eleven de Estrella Teams. Ojalá esté viendo esta entrevista y quiera hacer una serie conmigo. Pero por ahora no es el caso. Y bueno, se vienen algunas cosas en Argentina. Y en Colombia todavía no puedo decir nada. Pero quizás también se cocine algo por ahí. Bueno, ojalá. Claro que si hay muchas producciones. Bueno, envíale, por favor, un saludo a todos los que nos ven aquí en Carlos Ochoa y sus novelas, por favor. Bueno, un saludo muy grande a toda la gente que te sigue aquí en Carlos Ochoa. No se pierdan Perfil Falso. Es una historia que los va a atrapar. Son 10 capítulos nada más de 45 minutos cada uno. Lleno de intriga, de pasión, de sensualidad, sobre todo. Entonces, se van a pegar. No se la pierdan. Un abrazo a todos los seguidores de Carlos Ochoa, que ya llevamos mucho tiempo encontrándonos. Ojalá esta vez nuevamente estén conectados a Netflix y disfrutando de Perfil Falso, que viene muy, muy potente. Estamos muy pendientes de su comentario y de todo lo que les parezca con esta serie que hicimos con muchísimo amor. Claro que sí. Estar en primera fila viendo esos capítulos, por la ventana crítica, porque sé que va a ser muy atractiva y muy llamativa esta producción. Mauricio y nada, Julián Cerati, gracias por estar conmigo. Espero que sigan con muchos proyectos maravillosos. Gracias por todo el aporte que ustedes hacen a las series y a las telenovelas en el mundo. Soy Carlos Ochoa. Hasta la próxima.